Nos encontramos en la 11ª Fiesta Nacional de San Antonio de Padua con la presencia de Facundo Sarabia, Eleonora Casano y miles de familias que están recorriendo los puestos para disfrutar de esta noche. He preguntado por ti, queriendo saber quién sos, por ver si tu amor coincide con el de mi corazón. Desde la primera fiesta de Nacional de Padua, la gente te quiere mucho, la gente ya te conoce, un lugar que ya conoce es Merlo. Bueno, la verdad, gracias a uno de ustedes por esta invitación y por poder permitirme saludar a través de la cámara a toda la gente del lugar. Decirle que estoy muy feliz de estar acá en esta fiesta número 11. Y bueno, esperamos que el tiempo siga acompañando, que no refleje tanto por la gente y que sea de gusto para toda la gente. Es muy importante seguir dándole un espacio preponderante. El primer show acá es de folclore y eso es muy importante, una fiesta donde viene mucha juventud. Bueno, agradezco mucho que así sea. Para mí es un gusto poder acá traer mis canciones y que la gente me haya convocado a mí. Acá, Mauro Arnedo, el culpable que me haya traído. Bueno, una trayectoria también que llevas por todo el país, ya despegados los chachareros, ya siendo un personaje reconocido del folclore. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué se puede ver? Mirá, tengo un disco, el último que tengo, que se llama Rasgos Naturales. Voy a cantar parte de ese disco y seguramente hago de los chachareros. Los chachareros es indespegable, siempre te lo piden a la larga o a la corta, ¿no? Así que bueno, esperemos que todo resulte de buena manera. Preguntándose llegar, siempre hasta cualquier lugar, quiero llegarme a tus ojos, que en Tandil la salida. No puedo preguntar, preguntas que están de más, porque siempre me pregunto sin saber qué contestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!